La atención primaria de salud favorece la equidad, atiende a las personas de acuerdo a sus necesidades y problemas de salud sin tener en cuenta sus circunstancias culturales, sociales o económicas. Y en España, por tanto, no existe ningún copago para el acceso a las prestaciones de la atención primaria que puede solucionar entre el 80 y el 90% de los problemas de salud de la población. La accesibilidad es una de las características innatas de la atención primaria, muy bien valorada por los usuarios, que posibilita que los distintos problemas de salud reciban la asistencia sanitaria necesaria y adecuada en el momento oportuno y con las mínimas barreras posibles. La atención primaria asegura la continuidad y la longitudinalidad de la asistencia sanitaria. La longitudinalidad, tener siempre la misma enfermera y el mismo médico de cabecera, ha demostrado ser muy beneficioso en términos de mortalidad, en términos de morbilidad y disminuye los ingresos hospitalarios y disminuye el uso innecesario de los servicios de urgencias. Desarrolla actividades comunitarias, entre ellas las de prevención de enfermedades y promoción de la salud, interviniendo en los determinantes sociales de la salud. La atención primaria española ha sido considerada por la Organización Mundial de la Salud como un modelo de éxito por su capacidad resolutiva y su eficiencia. Este nivel asistencial es fundamental para mantener la cohesión social e interterritorial y promueve la equidad, siendo esencial para corregir las desigualdades. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!